Bienvenidos aquí de nuevo en el estudio trascendental de Sri Sri Bhagavad Gita. Hoy día muy especial porque tenemos Gaurapurnima que es el día que toda la India está festejando porque hace 500 años que ha venido el Señor Sisi Krishna Chaitanya Mahaprabhu en un día de luna llena como hoy y dado a la humanidad el Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 que hasta aquella fecha era un mantra secreto pero él hizo un arreglo para que todo el mundo lo pueda cantar así que tenemos esta gran Kripa y de ahí viene la gran fuerza que hace 500 años estaba aquí en la tierra la encarnación de Dios Señor Gauranga el Dorado que realmente nos da una gran misericordia hasta estos días que es nada, 500 años no es nada así que a cantar los santos nombres de Dios que él promovía él dijo que no hay otra manera no hay otra manera, no hay otra manera en Kali Yuga de cantar los santos nombres de Dios de cantar los santos nombres de Dios de cantar los santos nombres de Dios para avanzar espiritualmente y liberarnos de todas las malas cosas que hay en Kali Yuga porque cuando canta uno el Mahamantra con amor los santos nombres de Dios purifica su corazón y cuando el corazón está puro nos hacemos transparentes nos hacemos receptores y dadores de amor por Dios nos capacitamos y bueno de esto podemos hablar todavía un poquito más adelante es el sistema que es muy fácil para cualquiera y muy potente realmente el único que funciona plenamente ahora en Kali Yuga todo lo demás pues nos falta la capacidad para hacerlo pero este que es tan potente puede hacer milagros pero hay que hacerlo de una forma especial bueno, eso vamos a ir descubriendo también y hoy vamos a leer un verso muy especial que hoy no nos va a hablar Señor Sikrish no, hoy nos va a hablar Señor Arjuna el capítulo 2, el verso 54 y vamos a hacer también nuestro mantra por supuesto esa no se nos puede escapar Om Namo Bhagavate Vasure Vaya Shri Arjuna dijo Oh Sri Sri Krishna ¿Cuáles son las hañas de Aker cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta? ¿Y cómo camina? Si Arjuna sabía que una persona trascendental no es una persona ordinaria ¿Por qué no está motivada por las motivaciones materiales que tenemos normalmente en este mundo material? Entonces él quería saber ¿Cómo reconozco a esta persona que está fuera de todos los conceptos materiales? que está absorta pensar en Dios servir a Dios alabarlo contemplar sus pasatiempos siempre absorta en el trance es donde reside el Señor Sisi Krishna el mundo trascendental y entonces él sabía también que van a venir muchos falsos maestros y muchas personas que quieren confundir a los demás buscando provechos egoísmo y tratando de enseñorarse y apoderarse de la voluntad de las personas y de personas inocentes confundir a personas inocentes que buscan un camino de la prosperidad espiritual pues hoy día tenemos tanto y tanto y tantos falsos maestros predicadores y personas que realmente están solamente desviando a las personas sencilla y sincera que somos nosotros por un solo interés desde alimentación hasta las cosas espirituales medicina en todos los aspectos de la vida hay muchísimo engaño porque estamos en Kali Yuga y por eso mismo hay que cantar mucho más a mantra y asociarse con personas santas las que vamos a reconocer en el próximo verso como nos lo explica el Señor como son las personas trascendentales yo voy a poder ver solamente un pequeño spoiler que por ejemplo mi Guru Maharaj cuando yo me he encontrado con él yo lo escuchaba y no entendía mucha cosa realmente de lo que está diciendo pero sí que sentía algo muy especial algo que me interesaba mucho eso que yo también lo quiero y eso era el amor por Dios que él llevaba en su corazón en aquel momento no lo todavía entendía ni no sabía no entendía la teoría pero sí que podía entender lo que me está transmitiendo y la energía que tiene y el amor que tiene y el servicio que tiene la sencillez y la humildad que tiene con su ejemplo simplemente me enseñaba y así yo empecé a escuchar y a poner más atención más atención ponerlo en práctica y bueno eso me ha hecho ser muy feliz ahora bueno pues eso es mi personal experiencia y claro a la vez que uno va avanzando en el conocimiento y poniendo en práctica las cosas que el Sri Guru nos dice pues se va dando cuenta que funcionan y que nos ayudan y que nos ayudan realmente avanzar en la autorrealización y entender qué es material y qué es espiritual cómo es una persona trascendental y cómo anda y cómo habla y cómo hace las cosas es muy importante bueno pues hasta mañana y Yoy kantar gaura, gaura, gaura hari, jayusacinandana gaura hari, jayusacinandana gaura hari, jayusacinandana gaura hari.